En Mateo 24, en los versículos 37 al 39, Jesús cuenta cómo los días en los que vivió Noé serían un reflejo del fin de los tiempos. En el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste, la sociedad sería como en los días de Noé. Se cuenta cómo llevaban a cabo sus actividades diarias, se casaban, se daban en matrimonio, comían, bebían y no prestaban atención. A pesar de 120 años de predicación, no sabían que se avecinaba el diluvio. Así será el día, dice Dios, en que el Hijo del Hombre se manifieste. La historia se repite. Estoy seguro que el Señor está observando desde el cielo. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy lo estamos viendo en el mundo. La violencia en la tierra, el egoísmo, la egolatría están ahí. Creo que todo esto le parte el corazón a Dios. Quizá la lección práctica más importante que podemos aplicar en la actualidad es ¿qué significa subirse al arca? Vivimos en el tiempo del juicio, vivimos en el ocaso de la historia del mundo. Estamos ante el umbral de la eternidad. Y la gente tiene que darse cuenta de que es un periodo fascinante, más que ningún otro en la historia. Porque el mundo está siendo puesto a prueba. Y ahora es cuando la gente tiene que prepararse para encontrarse con Dios. Lo que ocurrió antes del diluvio volverá a suceder justo antes de la segunda venida de Cristo. Aquellos que no tienen una perspectiva, que no estudian el mensaje de las Escrituras, seguirán con su vida como hasta ahora y no verán venir el final. Soy Jeff Reich, director de Lehman Ministries. Lo que ahora vas a presenciar no se parece a nada de lo que hayas visto antes. No solo vamos a investigar la historia del diluvio, también buscaremos las raíces de la evolución y cómo ha influido en la sociedad occidental. Y lo más importante, veremos cómo la historia de Noé ayuda a explicar las páginas de la profecía bíblica. Esta es la historia de Noé y el diluvio, como nunca antes la habías visto. Hoy muchos cristianos esperan la próxima venida de Cristo y se preguntan qué le deparará al planeta Tierra. Harían bien en volver a leer la historia de Noé y el diluvio, porque esa extraordinaria historia de la Biblia revela más del futuro de lo que muchos de nosotros pensamos. De hecho, las pruebas están por todas partes. Noé y el diluvio, porque la historia de Noé y el diluvio, Noé y el diluvio, porque la historia de Noé y el diluvio, Noé y el diluvio, porque la historia de Noé y el diluvio, y siempre lo será. Cada parte de la creación, desde el más pequeño de los insectos que flotan bajo un rayo de sol, hasta las vastas galaxias en el lejano espacio exterior, todo es la expresión de su amor inescrutable. No cabe duda de que el mundo antes del diluvio hablaba del amor de Dios. Todo era absolutamente precioso. Su amor se expresaba en todo lo que se podía ver. Desde la forma de vida celular más pequeña al ser más complejo creado por él, Adán, todo era perfecto. Si pudiéramos viajar al pasado para saber cómo era el mundo antes del diluvio, pensaríamos que era prácticamente otro planeta. Abundaban los alimentos. Abundaba la belleza en la naturaleza. Las montañas no eran escarpadas, inhóspitas, ni peligrosas como las de hoy. Eran majestuosas, suaves, onduladas, cubiertas por un manto de tierra y plagadas de todas las flores imaginables. Muchos creen que muchos animales y plantas se extinguieron entonces. No había frío extremo, ni calor extremo, ni climas áridos. El clima no era extremo. Y no había esas horribles tormentas que tenemos ahora. Los árboles estaban cubiertos de parras y pequeños zarcillos cargados de frutas que las envolvían en perfecto orden. En el Génesis se menciona cómo subía el agua. Era un vapor que regaba la tierra. El suelo se regaba por un sistema de riego automático. Según el capítulo 2 del Génesis, subía un vapor de la tierra. La lluvia era algo desconocido. Piedras preciosas, oro y plata abundaban en la superficie de la tierra. Describe un paraíso que, en muchos aspectos, era la biosfera perfecta que permitiría que tanto seres humanos como animales prosperaran. La esperanza de vida de las personas era muy larga, según la información que la Biblia nos da. Cuando Dios lo creó, dice, es bueno, bueno, muy bueno. Y frente a toda esa belleza, el hombre pecó. No tenía excusa, porque Dios ya le había provisto todo. Todo estaba en armonía. Y todo era perfecto. Resulta obvio que no vivimos en un mundo perfecto. De hecho, si consideramos que más del 70% de la tierra está cubierta de agua, este planeta ni siquiera resulta demasiado acogedor para la vida humana. Además, hay lugares yermos y fríos, grandes desiertos, cordilleras. O bien fue así, o es que ocurrió algo que cambió fundamentalmente la superficie de la tierra. El diluvio cambió por completo la geografía de la tierra. Estos elementos rotos de la naturaleza nos revelan el verdadero horror del pecado. y lo que vemos en nuestro mundo es la consecuencia de eso. El hombre empezó a buscar la felicidad en el egoísmo, el pecado y la maldad. Pero Dios, que es amor, dijo, aún quedan personas y deseo salvar a tantos como pueda. Voy a darles una advertencia. Si aún hay alguna posibilidad de redimirlos y acuden a mí, serán salvos. Y al crear el arca, creó un vehículo por el que podían salvarse. Y Noé era el mensajero de quien podían aprender. Dios nos está advirtiendo. Dios nos transmite mensajes proféticos. Darles la espalda... Será desastroso como lo fue en los días de Noé. La historia de Noé y el diluvio es en muchos aspectos una demostración literal de las profecías del Apocalipsis. Acompañadme a estudiar las profecías del Apocalipsis regresando a los días de Noé. En los días de Noé había signos de decadencia, pero la tierra era aún rica y hermosa gracias a la providencia divina. Las colinas estaban pobladas con árboles majestuosos que sostenían las parras cargadas de frutas. vastas llanuras revestidas de verdor y del dulce aroma de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. Su madera era fina y noble, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos duradera que ésta. Abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Sólo unas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tuvo acceso al árbol de la vida y la vida del hombre aún se contaba en siglos. Si aquel pueblo longevo se hubiera dedicado al servicio de Dios, con su capacidad de hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero no lo hizo. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, conocidos por su sabiduría, hábiles en la elaboración de las obras más maravillosas. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a su maldad fue proporcional a su destreza y habilidades mentales. A estos hombres antediluvianos Dios los colmó de dones, pero usaron su ingenio para glorificarse a sí mismos y los transformaron en una maldición al poner sus afectos en ellos mismos en lugar de aquel que se los había dado. Utilizaban el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones y trataban de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Sin deseos de conocer a Dios, pronto negaron su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza. Ensalzaron la inteligencia humana, adoraron el trabajo de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar a los ídolos. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Arboledas extensas que conservaban su follaje durante todo el año eran dedicados al culto de dioses falsos. Estas arboledas estaban conectadas a hermosos jardines a través de largas y sinuosas avenidas, adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo estaba provisto de aquello que agradara a los sentidos, y fomentara los deseos sensuales del pueblo. Y así, inducirlo a participar del culto idólatra. Los idólatras de falsos dioses dotaron a sus deidades de atributos y pasiones humanas. Así, el modelo de carácter se degradó al nivel de la humanidad pecaminosa. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios dio a los hombres los mandamientos como una ley de vida, pero violaron su ley, y el resultado fue todo pecado imaginable. La maldad de los hombres era abierta y temeraria, la justicia era pisoteada, y los gritos de los oprimidos llegaban al cielo. El mundo estaba en sus comienzos, pero la maldad se había hecho tan profunda y general, que Dios no pudo soportarlo más. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo entero y sus ricos tesoros, él los borraría de su creación, y destruiría todas las cosas que con tanto amor les había brindado. Acabaría con los animales del campo y la vegetación, que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto escenario de desolación y ruina. 120 años antes del diluvio, el Señor contó su propósito a Noé por medio de un ángel, y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, Noé tenía que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Aquellos que creyeran el mensaje y se preparasen para este acontecimiento, arrepintiéndose y reformándose, obtendrían el perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca e instrucciones explícitas acerca de todos los detalles para su construcción. La sabiduría humana no habría podido idear una construcción de semejante resistencia y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Tenía tres pisos de altura y una puerta en uno de los lados. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban dispuestas de forma que todas estaban iluminadas. El material que se empleó en la construcción del arca fue el ciprés o madera de gopher, que resistiría al deterioro durante cientos de años. La construcción de esta inmensa estructura fue un proceso lento y laborioso. El arca por sí misma no hubiera podido resistir la tormenta que se avecinaba sobre la tierra. Sólo Dios podía proteger a sus siervos de las aguas tempestuosas. Por la fe en Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, su trabajo daba testimonio de su sinceridad. Así su fe se perfeccionó y se manifestó. Dio ejemplo al mundo creyendo lo que Dios le había dicho. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Mientras construía aquel enorme barco en tierra seca, multitudes de todas direcciones se acercaban para contemplar aquella extraña escena y oír las fervientes palabras de tan singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Aún así no se arrepintieron delante de Dios. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que aún quedaba hasta el diluvio, su fe fue puesta a prueba, pero no pasaron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban plenamente convencidos y hubieran atendido las palabras de advertencia, pero eran tantos los que se burlaban y lo ridiculizaban que terminaron participando de ese mismo espíritu. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Muchos decían adorar a Dios. Afirmaban que sus ídolos eran representaciones de la Deidad y que a través de ellos la gente obtenía un concepto más claro del ser divino. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes respecto a la majestad y el poder del Creador. Dejaron de ver la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requisitos. A medida que el pecado se generalizaba, éste cada vez parecía menos grave y declararon que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión y negaron que sus juicios se dejarían sentir en la tierra. Si aquella generación hubiese cumplido la ley divina, los hombres habrían reconocido la voz de Dios en la advertencia de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se volvieron tan ciegas que realmente creyeron que el mensaje de Noé era un delirio. No fueron las multitudes ni las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo estaba en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado un fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En lugar de humillar sus corazones ante Dios, ellos persistieron en su desobediencia y maldad como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Sus palabras iban acompañadas de poder. Su relación con Dios le proporcionaba la fuerza del poder infinito. Durante 120 años, su voz anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, según la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antes del diluvio razonaba que durante siglos las leyes de la naturaleza habían permanecido inalterables. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Nunca antes había llovido. La tierra se había regado por una niebla o rocío. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se había terminado como el Señor había dictado, e hizo provisión de alimentos para hombres y animales. Y entonces, el siervo de Dios hizo su última solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que buscaran refugio mientras aún era posible encontrarlo. Animales de todo tipo, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento. Y he aquí los pájaros, que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a Dios, mientras que los hombres no lo hacían. Guiados por santos ángeles, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y los animales limpios, de siete en siete. El mundo contemplaba maravillado, algunos hasta tenían miedo. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel extraño suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Dios ordenó a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El mundo había rechazado las advertencias de Noé, pero su influencia y ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como recompensa a su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Los animales de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban dentro del arca. Después, el Señor cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria aún más brillante descendió del cielo para colocarse ante la entrada del arca. La puerta maciza, que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Durante siete días, después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Pero al octavo día, las nubes cubrieron los cielos. A estas, le siguió el estallido de los truenos y el destello de los rayos. Pronto empezaron a caer grandes gotas de lluvia. El mundo nunca había presenciado nada parecido y el miedo asaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿Será posible que Noé tuviera razón y que el mundo esté condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia era más fuerte. Las bestias vagaban completamente aterrorizadas y sus aullidos discordantes parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes como enormes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros rocas macizas que al caer se enterraban profundamente en el suelo. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los idólatras temblaron ante el poder del Dios vivo y comprendieron que la causa de su ruina fue su corrupción e idolatría. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra fueron lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Muchos estaban frenéticos por el miedo y estiraban sus brazos hacia el arca implorando que se les permitiera entrar. Pero sus súplicas fueron en vano. Se habían convencido que había un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Algunos, en su desesperación, intentaron romper el arca para entrar en ella, pero la firme estructura resistió todos los embates. Otros se sujetaron al arca hasta que las embravecidas aguas los tiraron o se cayeron por la colisión con rocas y árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Otras personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y subirían a las cumbres más altas para escapar del agua que se iba elevando. Otros se ataron a elevados árboles en la cumbre de las colinas o las montañas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares, hombres y animales luchaban por el mismo sitio, hasta que ambos eran barridos por la furia del agua. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin costas. Las solemnes advertencias del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado los pecadores condenados recuperar la oportunidad que habían dejado escapar? ¿Cómo rogaban que se les concediera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé? Pero ya no escucharían más la dulce voz de la misericordia. El amor, no menor que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran fin al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios murieron en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tormenta está a por venir, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Dios es amor, aún así hay un límite de tiempo para soportar la maldad. Vimos que Dios envió una inundación de agua para limpiar la maldad de aquella época, pero nos queda una pregunta, ¿podría haber habido una catástrofe mundial sin que hubiera dejado evidencias de que realmente ocurrió? El diluvio universal es más que una historia en un libro, está escrita en la tierra, y estas evidencias físicas permanecen como testigos y son un aviso para nosotros. Comencemos investigando el juicio. Fortaleza Fortaleza Una de las características únicas y más hermosas del Gran Cañón son los estratos sedimentarios de diferentes colores que están en las paredes del cañón a lo largo de kilómetros. Estos niveles están formados por roca caliza y arenisca, que es lo que genera ese arcoíris en las rocas. Es una de las cosas que hace que el Gran Cañón nos parezca tan bonito cuando lo contemplamos. Pero estos estratos no son únicos del Gran Cañón, aunque nos dan una gran pista acerca de cómo se formó. Los estratos rocosos que vemos en la Tierra por todas partes por lo general están en capas. Casi todas las rocas sedimentarias están depositadas por el agua. Vemos que los estratos de roca están formados por turbiditas. Los materiales de rastre, junto con la sucesión de catástrofes, provocarían una acción turbidítica y el depósito de estos sedimentos. El agua trae lodo o arena o materiales más duros, los lleva y los deposita en un estrato. Así es como se forman las típicas rocas que vemos en la columna estratigráfica. Hay diferentes tipos de sedimentos que terminan formando estratos de rocas, cada uno con un aspecto muy diferente entre sí, uno encima del otro. Pero la cuestión es, ¿cuánto tiempo pasó desde la formación de uno de estos estratos hasta el siguiente? La tendencia general es creer que a lo largo de millones de años, el océano avanzó sobre el continente, depositó una capa de sedimentos y luego se retiró, dejando el suelo seco otra vez. En este periodo seco, que habría durado decenas de millones de años, este sedimento habría sido expuesto a los elementos del clima y la erosión. Si la capa no se cubre lo suficientemente rápido, suceden muchas cosas. Las plantas crecen, las raíces la atraviesan, los animales quedan enterrados, las corrientes de agua abren canales y galerías. No se mantiene intacta. Decenas de millones de años de acción atmosférica y erosión generarían una gran cantidad de irregularidades entre estos dos estratos, como por ejemplo colinas y valles, pero no es lo que vemos. Hay poca variación entre estos niveles. Son muy planas. Y el tiempo que debe pasar entre un estrato y otro, supuestamente podría ser de 10 millones de años, de 15 millones hasta de 150 millones de años, como se puede ver en cierto lugar del Gran Cañón, en los depósitos del Gran Cañón. Haría mucha erosión. De hecho, tanta erosión que todo el registro debería haberse borrado por completo. La tasa promedio de erosión es de unos 61 milímetros por cada mil años. Aplicando la tasa de erosión de 61 milímetros por cada mil años, a lo largo de un periodo de 150 millones de años, no deberíamos tener 90 metros de erosión, ni 900 metros de erosión, sino unos 9 kilómetros de erosión. Todos los sedimentos juntos que componen los estratos del Gran Cañón deberían haber soportado una erosión seis veces mayor. A pesar de esto, los estratos son horizontales. Esto nos dice que se depositaron rápidamente en una sucesión muy rápida. ¿Es realista pensar que pasaron 150 millones de años y este estrato permaneció intacto? No se erosionó formando galerías. Es como si no hubiera pasado el tiempo entre los diferentes estratos. El clima está en continuo cambio y la superficie de la Tierra cambia con él. Las tormentas eléctricas, inundaciones, huracanes, terremotos y el viento, entre otros factores, transforman y esculpen la superficie de nuestro planeta. Estos elementos siempre depositan sedimento o erosionan los sedimentos presentes, provocando que las superficies se vuelvan irregulares. El tiempo hace que cambie. Así que cuando vemos los puntos de contacto entre estos estratos de sedimento y no constatamos evidencias de erosión o de acumulación, no encaja la idea de que pasaron millones de años sin que esta superficie se viera alterada. Estos estratos son de turbidita, que generalmente se ordenan de partículas gruesas a finas, lo que desafía los principios uniformistas. Esto confirma que los materiales se depositaron muy rápido. Cuando hay un espacio de 100 millones de años, tendríamos que tener una erosión de varios kilómetros. Sin embargo, el estrato es horizontal. Si se hubiera formado durante mucho tiempo, tendríamos que ver una erosión irregular entre estratos. La falta de erosión confirma que se trata de un periodo de tiempo corto, no uno largo. La horizontalidad de los estratos nos habla de un pasado completamente diferente. Y este es el tipo de información que encontramos en el diluvio del Génesis. No podemos ver la erosión de millones de años porque nunca existieron. Esto es lo que las rocas nos cuentan. Pero la erosión no es lo único que falta. De hecho, tampoco aparecen capas enteras de sedimento que representan millones de años. Aquí en el Gran Cañón puedes ver que detrás de mí está esta roca que es ligeramente rojiza. Es Saremisca Coconino. Está justo encima de esta más oscura de aquí que se llama ermitaño pérmico. Aquí falta un estrato de sedimento entre la arenisca Coconino y el estrato ermitaño pérmico, llamada la formación Schnebly Hill. Aquí podemos ver la arenisca Coconino con color más tenue. Y por debajo de esta se encuentra la formación de Schnebly Hill, que faltaba en el Gran Cañón. Debajo de la formación Schnebly Hill está el ermitaño pérmico, aunque más oscurecida, por la vegetación del valle. Esta es la formación Schnebly Hill. Son más de 240 metros de roca que corresponderían a 6 millones de años. Y el problema que tiene la ciencia es que no puede quitar ese estrato de piedra porque en la mente del geólogo moderno cada estrato está asociado a un periodo de tiempo. Eliminar un estrato de roca significa que tenemos que quitar ese periodo de tiempo. La solución para ello sería, bueno, que los niveles inferiores se formaron. Los que faltan deberían estar ahí porque el tiempo ha transcurrido igual. Pero justo en esa zona, la erosión ha debido hacer desaparecer toda la capa hasta el estrato anterior sin que hayan quedado huellas. El siguiente estrato se habría depositado encima. El problema con eso es que el contacto es totalmente horizontal con la lámina de un vidrio sobre otra, sin que hayan quedado evidencias de esos patrones de erosión que mostrarían una degradación o desgaste profundos. No tenemos ninguno de estos escenarios. ¿Por qué las grandes eras geológicas son un desafío? Porque no hay evidencias de erosión. La formación de Schnebly Hill no se encuentra entre estos dos estratos y no hay ninguna evidencia de erosión. Esto nos dice que apenas pasó tiempo entre la formación de estos estratos y que se depositaron rápidamente en un evento catastrófico. Por esta razón, no encontramos la formación de Schnebly Hill entre estos estratos del Gran Cañón y volvemos a constatar esto mismo a tan solo 144 kilómetros de aquí. El Gran Cañón es un ejemplo geológico fantástico de catastrofismo y desafía a las teorías modernas que tratan de explicar estas incoherencias. Aquí tenemos piedra caliza de Redwall que descansa sobre la roca caliza de Moab. Entre estos dos niveles deberíamos ver la formación Temple Butte que representa hasta 155 millones de años. En lugar de eso, no hay nada. No hay evidencia de los casi 10 kilómetros de erosión que esperaríamos ver durante este largo periodo de tiempo. No hay evidencias de erosión ni de la acumulación. Solo un contacto en horizontal. Pero no puede haber un área con una superficie plana de 30 o 40, 50 mil kilómetros cuadrados y que se mantenga así durante 100 millones de años. Después de todo, un millón de años es tiempo suficiente como para erosionar seis o siete veces toda Norteamérica de su nivel actual hasta su base, hasta el nivel del agua. Aquí el contacto entre la roca caliza de Redwall y la roca caliza de Moab es horizontal, lo que demuestra que pasó poco o ningún espacio de tiempo entre ambos estratos. Los 150 millones de años que faltan entre estos dos estratos no se corresponden con la columna estratigráfica. Por esta razón, los servicios del parque han colocado una señal que confirma esta inconsistencia. Hemos visto solo unos pocos ejemplos de estas incoherencias y en ninguna de ellas hubo ni erosión ni acumulación durante los supuestos periodos de millones de años. Este es un problema serio para los evolucionistas, pero no es nada en comparación con la llamada gran discordancia, un vacío de tiempo de más de mil millones de años. Y adivina qué, el contacto entre estos dos estratos es plano, igual que los otros estratos. Es interesante que cuando descendemos al nivel del río Colorado, encontramos lo que se llama el período precámbrico. El material volcánico que se encuentra ahí es bastante duro y está muy mezclado. Por encima de este encontramos sedimentos del cámbrico que están depositados sobre este. Estos están mucho más organizados. Es un estrato encima del otro. Soy plenamente consciente de la gran discordancia del gran cañón entre el precámbrico y el cámbrico. No pasa inadvertida. Está presente todo el tiempo. La gran discordancia del gran cañón son mil doscientos millones de años que faltan entre el nivel del precámbrico y el cámbrico. Durante este tiempo deberíamos observar 72 kilómetros de erosión irregular. Esto es tiempo suficiente como para erosionar los 40 kilómetros de la corteza terrestre dos veces. Pero el nivel cámbrico y hace horizontal sobre el nivel precámbrico. Y de nuevo, el punto de contacto entre ambos es horizontal. Lo que nos dice que la acumulación de estos estratos no es el resultado de mil doscientos millones de años de erosión, sino la evidencia empírica de una catástrofe ocasionada por una amplia superficie de agua en un periodo de tiempo muy corto. En el nivel cámbrico las cosas cambian de repente. La mayoría de las divisiones o filos de animales aparecen de pronto en el nivel cámbrico. No son solo especies aisladas, sino filos enteros aparecen de repente. Eso es asombroso. Un filo es una categoría muy amplia de animales. Por ejemplo, el filo o molusca comprende desde todos los caracoles y las babosas hasta los calamares y pulpos y todos estos animales pertenecen a este grupo. ¿Aparecieron simultáneamente al mismo tiempo? Esto no deja mucho margen para los lentos procesos evolutivos. Aquí hay un problema grave para la evolución. Los evolucionistas son conscientes de ello y lo llaman la explosión cámbrica. La explosión cámbrica es el periodo de los estratos cámbricos donde tenemos registros fósiles de animales totalmente formados. Estos fósiles totalmente formados nos aportan los datos para nuestra investigación. Como el nivel precámbrico no contiene fósiles de animales, filos o especies intermedias, nos hace pensar en el origen de las especies como una serie de pasos evolutivos interconectados. Es solo una teoría. ¿Qué nos muestra? ¿Son pruebas de la evolución? Difícilmente. Son pruebas de la creación. Este nivel precámbrico llamado roca basal solo contiene fósiles de organismos unicelulares y algunas criaturas de cuerpo blando como gusanos y medusas. Esto encaja con el registro bíblico porque antes del diluvio no había patrones de climas severos o grandes catástrofes que enterraran o fosilizaran animales más grandes. Sin embargo, el nivel cámbrico que está inmediatamente por encima de esta es el primer nivel sedimentario que se depositó durante el diluvio. Es por eso que vemos que es aquí donde aparecen de pronto los animales, filos completamente formados. No hay evidencias de especies intermedias o lentos procesos evolutivos porque esto nunca sucedió. Estos estratos de sedimentos en el Gran Cañón no son evidencia de la evolución. Son testimonios imparciales de un diluvio catastrófico. Cuando vemos el tamaño de estos depósitos nos muestran que este diluvio catastrófico fue a escala mundial. El Gran Cañón está ahí y en los márgenes se pueden ver los estratos pero todos esos estratos de cientos de kilómetros que van hasta Arizona y Utah y Wyoming y Montana hasta Canadá son los mismos estratos. La arenisca Tapitz que se encuentra en el fondo del Gran Cañón fue la primera capa que depositó el diluvio. Va desde México, pasa por toda América del Norte hasta Groenlandia. La formación Morrison cubre 643.000 kilómetros cuadrados desde Nuevo México hasta Canadá y la arenisca y la arenisca de San Pedro cubre aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados. Cuando pensé en cómo estos estratos estaban dispuestos todos están en horizontal. No hay interrupciones entre ellos. No es sólo que los estratos se asentaron rápido sino que entre uno y otro no hubo millones de años de erosión. La ausencia de la erosión entre los estratos sedimentarios en el Gran Cañón muestra que se depositaron rápidamente a consecuencia de una catástrofe. Pero además el hecho de que estos estratos se extiendan cientos de kilómetros atravesando varios estados hasta Canadá muestra que la magnitud de la catástrofe fue mucho mayor de lo que el mundo haya experimentado en la actualidad. Tenemos evidencias de un diluvio universal cuando observamos los sedimentos estudiando su estructura en los fósiles encontrados en esos sedimentos y, ¿por qué no? También en lo que llamamos la columna estratigráfica. Encontramos el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Esas son algunas de las grandes estructuras que vemos. Las podemos encontrar en Estados Unidos. Vamos a Europa y adivina qué. Encontramos las mismas secuencias. Vamos a Asia y encontramos las mismas secuencias. Vamos a Australia y encontramos las mismas secuencias. No solo encontramos las mismas secuencias en la estructura y en el contenido, también en el contenido fósil. Para mí, esto demuestra que algo tuvo que pasar en todo el mundo. Si no fuese de forma simultánea, estuvo muy cerca de serlo, para que se depositaran estos sedimentos y todas las estructuras sedimentarias. Intento centrarme en las cosas que se han registrado y nos han ayudado a darnos cuenta del aspecto universal del diluvio. Por ejemplo, lo que llamamos las calizas de Creta del Cretácico y que se encuentran en todo el mundo. La capa de Creta se deposita bajo el agua. Se forma a partir de los esqueletos de carbonato de calcio de foraminíferos, que son organismos marinos. Y hay grandes cantidades de estos organismos. Este estrato se extiende en todo el continente y de continente a continente. y solo pueden depositarse estando bajo el agua. Por lo tanto, todo el mundo debió estar bajo el agua al mismo tiempo. Estas son pruebas tan convincentes de un diluvio universal que realmente uno necesita de mucha, mucha imaginación para contemplarlo como una serie de avances y regresiones periódicas del mar. Y esos son solo un tipo de depósitos que nos dicen que sucedieron cosas de escala mundial porque tenemos Creta en varias partes del mundo y todas ellas están en la misma posición dentro de la columna geológica. Encontramos que están sobre arena que contiene hierro que llamamos arenisca glauconítica. Y encontramos la arenisca glauconítica en Inglaterra. Podemos encontrar el mismo estrato de calizo en Estados Unidos, en Alabama. Podemos encontrarlo en Australia. Y adivina qué. Sí, siempre está sobre las areniscas glauconíticas y tienen siempre los mismos tipos de fósiles. Este es el kit de la cuestión y es una prueba de que sucedió algo similar en todo el mundo. Estoy en el margen sur del Gran Cañón a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estoy aquí sobre lo que llamamos la formación de roca caliza Caibab. Esta roca caliza se encuentra en toda Nevada, Utah, Arizona e incluso tan lejos como el estado de California y está repleta de fósiles marinos. El hecho de que encontremos aquí fósiles marinos nos dice que este estrato debió formarse rápidamente porque es la única manera de que se produzca la fosilización. Hay ciertos tipos de formaciones de roca caliza. Algunas formaciones de rocas calizas características del Gran Cañón y de otras áreas durante el Paleozoico se encuentran también en Europa y Asia y en otras partes del mundo. Estas rocas calizas son muy típicas porque están distribuidas por todo el mundo. En los estratos hay cosas que aquí son características y que están en todo el mundo. Un poco más arriba se aprecian otras características iguales en todo el mundo y un poco más arriba las rocas presentan otras características homogéneas en todo el mundo y así podríamos seguir. Hay muchos ejemplos de esto pero ¿por qué están en todo el mundo? La mejor forma de explicarlo es mediante una catástrofe a nivel mundial. La extensa distribución de caliza de creta y otras capas sedimentarias se corresponde con lo que se esperaría ver en una catástrofe mundial. Pero los fósiles considerados con frecuencia como pruebas de la evolución en realidad son evidencia de la historia del diluvio del Génesis. Encontrar los mismos fósiles en las mismas capas en todo el mundo es otro punto destacado que da consistencia al relato de un diluvio universal un fenómeno mundial. Y cuando vemos los registros fósiles encontramos fósiles más pequeños menos complejos en el fondo y conforme subimos por la columna estratigráfica encontramos una complejidad cada vez mayor. y esto ha llevado a muchas personas a creer en una progresión evolutiva en el registro fósil que iría de lo simple a lo complejo. De hecho no sucede así no existe ningún animal simple todo animal toda criatura encontrada es muy compleja. Mucha gente habla sobre eso como la primera aparición de vida. Quisiera sugerir que no deberíamos verlo como un registro de vida sino un registro de muerte. Es el primer registro preservado de las cosas que murieron. Tenemos esta compleja destrucción por agua el diluvio y conforme estos sedimentos se están depositando también se depositan y quedan atrapadas las formas de vida conforme van muriendo. De más sencillos a más complejos a más complejos. es obvio que si cubres un medio con turbidita los seres que viven en el fondo quedarán enterrados en el fondo los que nadan en un nivel superior quedarán enterrados en un nivel más alto y los que están en la parte superior los encontraremos arriba. Eso es exactamente lo que vemos. Encontramos que los peces están fosilizados en su posición de nado algunas veces con comida en su boca. es una muerte instantánea. Los fósiles solo se forman cuando se entierran con rapidez. Para tener un entierro rápido se necesita una catástrofe una avalancha de barro provocada por lluvias intensas o por un diluvio. El hecho de que haya tantos fósiles en todo el mundo o en los mismos estratos demuestra un entierro rápido a escala mundial. Otra pista que señala que esto fue el resultado de un diluvio universal es el hecho de que estos animales fueron arrastrados a los llamados cementerios fósiles por corrientes muy fuertes. Cementerios fósiles Los cementerios fósiles son algo con lo que la mayoría de las personas no están familiarizadas. Están asociadas a una mortandad masiva. Eso significa que muchos animales murieron y fueron enterrados casi al mismo tiempo. y probablemente el más popular de estos tipos de depósitos son los de dinosaurios. Pero hay zonas de concentración que siempre me han hecho pensar. Tenemos que entender cómo se comportan los sedimentos. Tal vez se trataba de zonas bajas y esos animales fueron arrastrados y depositados en una depresión de manera que las aguas que movían estos cuerpos los concentraron ahí. Encontramos este tipo de cosas en todo el mundo. Por ejemplo, hay estratos en el centro de Utah con brachiópodos. Los brachiópodos son como las almejas. Hay, quién sabe, millones de estos organismos formando estos estratos. Eso es un cementerio fósil, una cantidad de fósiles desmesurada. En este momento estoy trabajando en un yacimiento óseo en Wyoming donde tenemos restos de 10.000 dinosaurios o más. Esto verdaderamente nos habla de una catástrofe. No se forman yacimientos óseos sin que haya una catástrofe. Al menos en nuestro yacimiento encontramos que los huesos no están como esperaríamos que estuvieran si un grupo de animales hubiera muerto en un periodo de tiempo muy amplio. En lugar de eso, los huesos están desarticulados y organizados según su tamaño. Hay huesos grandes al fondo y huesos pequeños arriba y la única manera de que esto pase es que toda esta gran cantidad de restos fueran transportados como si una corriente los arrastrara hacia las aguas más profundas y los huesos se clasificaran conforme se iban moviendo. Por ejemplo, la Cuenca Karú es enorme y los dinosaurios y las criaturas están orientados según la dirección de la corriente del agua. El pensamiento moderno diría que estos animales debieron depositarse en cuencas de ríos y después se esparcieron prácticamente por todo el continente. Eso sería un río gigante. No es algo que suceda hoy en día. Habría que imaginarse un mundo completamente diferente en el pasado. Hay tantas cosas que apuntan hacia un diluvio universal. Las violentas fuerzas del diluvio arrastraron miles de animales a zonas donde se fosilizaron después. Sin embargo, en otras condiciones, los mismos restos de animales se convirtieron en carbón. El carbón aparece por una gran cantidad de plantas que se depositaron todas juntas y se compactaron y cambiaron su estructura química en carbón. Los depósitos de carbón pueden ser muy extensos, pueden ser pequeños, aunque un solo depósito puede llegar hasta 300 metros de espesor. Lo encontramos en estas petas finas con la base y la parte de arriba muy definidas, que no es la forma en la que crecen las plantas. Parece como si hubieran sido transportadas. Fueron evidentemente depositadas por el agua. Se encuentran organismos marinos en yacimientos de carbón que están situados en tierra. Esto desmiente cualquier historia que contradiga el relato bíblico. Encontramos grandes cantidades de carbón. En Wyoming tenemos millones y millones de toneladas de carbón. En Australia tenemos millones y millones de toneladas de carbón. En Europa tenemos, también en Pensilvania y estos son solo algunos ejemplos. Cubren miles de kilómetros cuadrados y todos estos depósitos de carbón son del mismo tipo, en la misma posición dentro de la columna estratigráfica que se extiende hasta Europa y Rusia y así podríamos continuar. La extensa distribución de estos depósitos de carbón es de escala mundial. Independientemente de su ubicación, estos depósitos de carbón también están en la misma posición en la columna estratigráfica, lo que demuestra que se depositaron al mismo tiempo. Por lo tanto, es lógico concluir que la formación de estos depósitos de carbón son el resultado de una catástrofe provocada por agua que sucedió a escala mundial más o menos al mismo tiempo. Se estima que se necesitan de 600 a 900 centímetros de vegetación para formar 30 centímetros de carbón. Algunos depósitos de carbón tienen más de 30 metros de espesor, lo que requeriría más de 60 o 90 metros de vegetación cubriendo un área de decenas de miles de kilómetros cuadrados. Cuando los científicos ven la cantidad de carbón que tenemos en la Tierra hoy en día, se dan cuenta de que no hay forma de que la vegetación del planeta pudiera cubrir esa cantidad de carbón y estoy de acuerdo con eso. La diferencia es que ellos creen que el carbón es el resultado de la acumulación de millones de años de vegetación, pero la Biblia nos dice que la Tierra antes del diluvio era un planeta verde y exuberante. No es imposible que el carbón venga de la vegetación existente antes del diluvio. Muchos científicos creen que cuando se formó el firmamento, la Tierra estaba sometida a poco más de dos atmósferas de presión. Estas dos atmósferas de presión generarían un crecimiento muy abundante. Donde ahora vemos vastos desiertos, cordilleras y continentes helados, hubo una vez antes del diluvio tierra fértil y vastos bosques como nunca hemos visto. Encontramos grandes cantidades de petróleo en los desiertos del Medio Oriente, vestigios de sus antiguos paisajes verdes. Los científicos encontraron en los testigos perforados en la Antártica que el continente antes era un bosque tropical cubierto de palmeras. Los vastos bosques enterrados en la Tierra durante el diluvio y que después se han transformado en carbón y petróleo forman los extensos yacimientos que vemos hoy en día. Estas son solo algunas de las muchas evidencias que testifican el amor de Dios por el hombre mediante la creación de un planeta verde y exuberante y que fue destruido por una catástrofe mundial ocasionada por el agua tal y como la Biblia lo registra. El diluvio es un evento que concuerda con lo que vemos en geología en términos de una creación de Dios en solo seis días hace unos pocos miles de años tal y como la Biblia lo describe. Hay tantas evidencias que no es posible investigarlas todas en tan poco tiempo pero mirando a gran escala todo el panorama vemos que la Tierra nos habla por sí misma. Hemos visto cómo no hay erosión entre los diferentes niveles de estratos horizontales del Gran Cañón lo cual nos dice que estas capas se depositaron rápidamente y no a lo largo de millones de años. Hemos visto que la magnitud de esta catástrofe tuvo que ser al menos tan grande como el tamaño de algunos de estos estratos que formó y que incluso se extiende a otros continentes lo que confirma su impacto mundial. Hemos analizado cómo no hay rastro de erosión en estas capas sedimentarias durante los supuestos cientos de millones o incluso miles de millones de años mostrando que esto no concuerda con el modelo evolutivo. Comprobamos que en el primer estrato sedimentario se encuentran animales fósiles completamente formados y no en etapas evolutivas progresivas. Hemos visto cómo la existencia de fósiles en estas capas son la evidencia de que fueron rápidamente enterrados ya que algunos fósiles de peces se encuentran con comida en su boca y en posición de nado. Encontramos que los grandes cementerios fósiles son una sólida prueba de que miles de animales muertos peces, mamíferos e incluso aves fueron arrastrados juntos y depositados en depresiones donde quedaron cubiertos y fosilizados. Hemos visto cómo los depósitos enormes de carbón y petróleo que ahora encontramos sólo pudieron formarse por la compactación de la vegetación existente de una tierra verde y exuberante que fue destruida y enterrada. Vimos cómo el estrato de Creta del Cretácico formado por el diluvio cubre todos los continentes tal y como cabría esperar en una catástrofe mundial. Cuando miramos estas pruebas en perspectiva ¿qué vemos? la propia tierra nos dice que una vez fue diezmada por una catástrofe mundial provocada por el agua. o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Si el mundo está lleno de evidencias ¿por qué por algunas de las mentes más brillantes de la comunidad científica rechazan la historia del diluvio tal y como se encuentra en la Biblia? Os daré una pista. Es algo que poco tiene que ver con las evidencias. La biblia es algo que es algo que es algo que La Biblia nos da una explicación de la historia. Cuando la tierra y la vida fueron creadas, fueron creadas perfectas, pero todo cambió por culpa del pecado. Si eso es verdad, ¿por qué tantos científicos se oponen radicalmente a este punto de vista? La razón tiene más relación con la forma de ver el mundo que con las evidencias. Dejar a un lado las creencias religiosas no resuelve el problema. El prejuicio no es un problema religioso, es un problema humano. No importa lo que profesemos. Tanto si yo digo que soy cristiano y rechazo la biología evolutiva, como si soy un evolucionista y rechazo el cristianismo. O si me encuentro confundido en algún punto intermedio. En cualquier caso, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que decimos y comprendemos, nuestra visión del mundo, cómo formulamos nuestras ideas, nuestros pensamientos a partir de lo que vemos y conocemos del mundo alrededor de nosotros, se ven afectados inalterable inevitablemente por estas dos visiones. La visión del mundo tiene una fuerte influencia en lo que percibimos y el tipo de preguntas que nos hacemos. Si tu interpretación de los datos está limitada por tu forma de ver el mundo, es obvio que vas a reducir el tipo de conclusiones a considerar. Así que, por ejemplo, cuando tienes una visión del mundo materialista y observas las células, estas máquinas moleculares increíbles que yo tanto disfruto estudiando, o la información registrada en el ADN, hay ciertas teorías que puedes considerar a partir de los datos recogidos. Pero, si eres un materialista, ninguna de tus teorías te van a sugerir que una mente inteligente escribió esa información en el ADN. Esa teoría no está permitida. La evolución contradice las leyes de la física. Todo se transforma de un nivel superior a uno inferior. Siempre hay una regresión, nunca sucede al revés. Es la ley de la termodinámica. Y la vida desafía la ley de la termodinámica. Así que tenemos una teoría que básicamente viola cada una de las leyes de la física. Y aún así, es una de las teorías más reconocidas e incluso está protegida por la legislación. Es increíble. La ciencia se define como una exploración sistemática que construye y organiza el conocimiento en forma de explicaciones comprobables y predicciones sobre el universo. El problema que tiene la evolución es que sus explicaciones no se pueden comprobar. La evolución necesita que algo que no está vivo pueda por sí mismo crear algo vivo. Este misterioso suceso no se ha observado en ningún lugar de la naturaleza ni en un laboratorio y, por lo tanto, no sigue el método científico. Así que no puede establecerse como un hecho científico. Toda la vida se compone de ADN, una forma muy compleja de organizar la información. La razón por la que los procesos naturales no pueden ni nunca producirán vida es porque los procesos naturales no generan ni organizan información. La organización requiere de inteligencia. Donde vemos evidencia de organización, vemos evidencia de Dios. Por lo tanto, la revelación más suprema que el estudio de la ciencia y del mundo natural puede otorgarle a la humanidad es el descubrimiento de lo sobrenatural. A pesar de esto, el prejuicio del orgullo humano y el empeño del hombre por mantener una visión del mundo sin Dios influye en nuestros tribunales e instituciones educativas que hasta la fecha ordenan por ley que se enseñe la evolución como un hecho infalible. La gente me pregunta, ¿por qué la ciencia parece estar cada vez más segura de mantener una explicación evolucionista sobre el origen de la vida? ¿Es porque tenemos más datos? No, en realidad no es eso. Es porque esa visión del mundo nos da confianza, nos atrae cada vez más y pienso que en parte se debe a las batallas políticas sobre lo que tiene que enseñarse en las escuelas públicas. Cuando dicen que tienes que enseñar eso, entonces básicamente lo que están diciendo, en mi opinión personal, es que todos los profesores tienen que mentir porque tienen que proclamar esa teoría que es una hipótesis de la ciencia moderna. Cuando hay otras teorías que explican mejor lo que vemos y que están excluidas. Si expusieran a los estudiantes ambas teorías para que pudieran compararlas y elegir, sería justo. Pero la forma en la que se está haciendo ahora está fuera de toda lógica. En los libros de texto no se habla de Dios, ni en los libros de texto científicos, ni en los artículos científicos. Dios no aparece. Pero, ¿y si Dios existe? Así no hay forma de encontrar la verdad. De esa forma, la visión del mundo limita las cosas. Una de las cosas que realmente aprecio de la visión bíblica del mundo y que adoptan los cristianos es que es liberadora. No podemos decir que toda la realidad es solamente lo que podemos ver físicamente. No hay nada que nos diga que esa es la única realidad. Prefiero un enfoque más amplio. Incluyamos a Dios dentro de las posibilidades y volvamos a mirar las evidencias científicas. Las evidencias científicas apuntan a Dios. Cuando alguien dice, bueno, no, no me voy a involucrar con la religión o con la Biblia porque no es ciencia, creo que está siendo innecesariamente limitado y elimina la posibilidad de investigar algo que puede ser real. La ciencia tiene cierto atractivo para la mente independiente y el corazón de los humanos. La ciencia es el reino de lo humano. Es lo que hemos hecho. Es lo que sabemos. Mientras que la religión, la fe, el cristianismo, es el reino de Dios. Pienso que el principal impedimento para aceptar la historia bíblica de los orígenes son las consecuencias que conlleva aceptarlo. El problema de poner a Dios dentro del debate es que inevitablemente nos recuerda la cuestión de la responsabilidad moral. Decir que hay moralidad en el paradigma evolutivo es engañarse a uno mismo. No puedes creer en un ser supremo y otros seres inferiores sin que esa relación tenga que definirse de alguna manera. Intuitivamente, reconocemos que esa es la ley moral. Es posible que no nos sintamos bien cuando somos examinados bajo esa luz. Así que para escapar del concepto de juicio, para escapar de la responsabilidad moral, hay una tendencia natural a querer olvidar al Creador. En consecuencia, cosas como la historia del diluvio, las pruebas que aún son visibles en la Tierra, son cosas para las que, a veces, subconscientemente, nos gusta encontrar una explicación alternativa. Nos sentimos cómodos escapando de la idea de responsabilidad moral. Eliminar la responsabilidad moral implica reescribir la historia del mundo, y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Se adoptó una nueva visión del mundo, en particular una visión del mundo que no incluía la historia del diluvio, intentando así eliminar el juicio de Dios y, en consecuencia, toda responsabilidad moral. Pero ¿cómo es que tuvo éxito una visión tan radicalmente distinta? La oportunidad perfecta surgió hacia el final de la Edad Media. Cuando miramos la cultura popular de nuestros días, la historia del diluvio no es algo que generalmente se acepte como literal. Así que es muy fácil decir que nadie cree en eso. Bueno, eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasó con los últimos miles de años? Y la respuesta es, todo el mundo cree en eso. De hecho, la historia del diluvio universal se ha escrito en todas las épocas, en las culturas de todo el mundo. Todas las culturas tienen la historia de un diluvio. Todas enseñan lecciones sobre esta historia. En cada cultura las lecciones son diferentes, pero lo creían. ¿Por qué no lo creemos ahora? A veces los estudiantes me preguntan cómo la ciencia llegó a tener el punto de vista que tiene ahora, que niega los milagros y tiene una fuerte reticencia a creer en la creación. Para comprender eso tenemos que ir a la historia. Nuestra sociedad ha estado sometida bajo toda una estructura de pensamiento intelectual fabricada y dirigida a desacreditar la historia del diluvio, la historia del mundo y la historia de la creación. El gran encubrimiento ocultando el juicio. Toda la superficie de la Tierra ha cambiado a consecuencia de una catástrofe provocada por el agua. Y estas evidencias tan abrumadoras no pueden borrarse ni eliminarse. Así que en las mentes de los que rechazan la historia del diluvio necesitan reinterpretarse. Y así es como pasó. Durante toda la Edad Media, algunos sectores de la sociedad eran muy autocráticos y dogmáticos y perseguían a la gente, lo que hacía que la vida fuera muy difícil para las personas. Los reprimían. ¿Y quiénes hacían eso? Bueno, eran los gobiernos y la iglesia. Una de las cosas que el hombre más desea obtener es el dominio sobre el hombre. Durante el periodo medieval, la iglesia era la que gobernaba el mundo. Durante la edad medieval, a lo largo de un periodo de 1500 años, la iglesia católica dominó en toda Europa. Mantuvo este dominio casi universal de forma inflexible. Durante los últimos 1500 años, uno de los escenarios de conflicto con la iglesia católica a la hora de desarrollar la libertad de pensamiento fue el campo de la ciencia. Son bien conocidas las historias de científicos que tuvieron conflictos con la iglesia. Desde Galileo, pasando por Newton, Copérnico hasta Francis Bacon. Probablemente Galileo sea el más famoso. Promovió el heliocentrismo, el sol era el centro y todos los pequeños planetas dando vueltas. Pero a la iglesia no le gustó por diferentes ideas filosóficas. Poner la tierra como el centro era importante desde el punto de vista filosófico. Era una marca de perfección en la creación de Dios. Y no fue popular la idea de que la tierra no estaba donde se suponía que estaba y que los otros planetas no daban vueltas en círculos perfectos. La Inquisición llamó a Galileo, lo puso bajo arresto domiciliario, lo amenazó con severos castigos, posiblemente la muerte. Por desgracia, muchas veces recordamos esta historia para mostrar que entre el cristianismo y la ciencia hay un antagonismo que no se puede resolver. Esto no es lo que deberíamos aprender de esta lección. Porque cuando vemos las enseñanzas de la iglesia durante el medievo, en muchos casos no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. El mundo ha estado sometido a un pensamiento religioso muy rígido. Y cualquier cosa que se saliera de ese esquema tan restringido se consideraba que iba en contra de la verdad. En contra de Dios, contra la Biblia, y debía ser eliminado por la fuerza mediante la acción de la Inquisición y con la pena de muerte. Finalmente, se llegó a un punto en el que la gente estaba cansada de eso, estaban hartos de eso. La iglesia perdía credibilidad por culpa de eso, por la manera en la que trataban a la gente. Los gobiernos... La gente estaba harta de cómo los gobiernos los habían tratado, y esto hizo que los eruditos comenzaran a desvincularse de la autoridad y de estas instituciones autocráticas. Se veía a Dios como un Dios vengativo, que acechaba en el bosque esperando a que el transgresor hiciera algo mal. Y los reyes gobernaban no con amor, sino con codicia. Controlaban no por amor, sino a través del miedo. Y esto incluía a la iglesia. Al ver que este poder abusivo había prevalecido en Europa, rechazaron rotundamente a la iglesia católica. Y claro, según su forma de pensar, esto significaba que habían rechazado definitivamente el cristianismo. Eso hizo que la sociedad se volviera más atea. Y la mentalidad del hombre es... Bueno, ¿cuál era esta fuerza que me restringía? La fuerza que restringe cualquier expansión de la mente es Dios. Así que deshagámonos de él, deshagámonos de Dios, para que podamos crecer intelectualmente. Eso es lo que sucedió en la Revolución Francesa. En lugar de someter a las masas a sus dogmas en sumisión ciega, el trabajo de Roma dio como resultado convertirlos en infieles y revolucionarios. Consideraron que su avaricia y crueldad eran fruto de la Biblia, y no aceptarían nada de eso. Roma había malinterpretado el carácter de Dios, y ahora los hombres rechazaban a la Biblia y a su autor. Esto automáticamente desencadenó en la Revolución Francesa, y la total anulación del poder de la Iglesia, que se había mantenido sobre la gente por más de mil años. En la Asamblea Nacional de Francia, la turba revolucionaria declaró que sólo se rendiría culto a la razón. Presentaron a una mujer hermosa adornada con un manto azul, y la proclamaron la diosa de la razón. La razón tomó el lugar de la fe en Dios. Llevaron a esta mujer en carruaje a Notre Dame, destruyeron la Iglesia y predicaron semanalmente el ateísmo. Los franceses respondieron a los siglos de opresión y persecución que habían sufrido por parte de la Iglesia Católica, estableciendo una nueva forma de gobierno. En lugar de una nación con una visión cristiana del mundo, aunque distorsionada y dominada por la Iglesia Católica, a la sociedad se le inculcó una visión ateísta del mundo, desprovista de cualquier influencia cristiana, y a esto se le llamó la Ilustración. No querían tener nada que ver con Dios. Veían a Dios como un tirano. Se forzaba a la gente a creer. Así que quitemos ahora a Dios de la ecuación. Y eso ocurrió en la Revolución Francesa. Pasamos de un punto donde Dios era el centro a hacer que todo se basara en la razón. El ateísmo surgió en Francia con mucha fuerza. Mira lo que pasó en Francia. Se quemaba la Biblia. Se destruía. Y a esto lo llamaron la Era de la Ilustración. Así que aparece esta ilustración que elimina por completo a Dios. Los sacerdotes católicos fueron excluidos de todos los estamentos de la sociedad francesa y fueron los que sufrieron la tasa de mortalidad per cápita más alta. Los ánimos estaban muy revueltos y se volcaron en contra la Iglesia. En la mayoría de los casos eso significó que renunciaron al cristianismo. En un esfuerzo por defender la ciencia y la razón como los nuevos ideales de la sociedad, los esfuerzos de las corrientes ateas se enfocaron en descristianizar Francia durante el período conocido como el reinado del terror. Se capturó y ejecutó a los sacerdotes. Las iglesias y los monumentos religiosos sufrieron vandalismo o fueron destruidos. La Palabra Santo se eliminó de las señalizaciones de las calles. Se prohibió el culto a Dios. Quemaron públicamente la Biblia al grito de guerra de los infieles franceses que decían aplasten al despreciable, refiriéndose a Cristo y lo que su iglesia representaba. Muchos fueron asesinados mientras oraban de rodillas, y sus cuerpos eran abandonados mientras caían en sus mismos lugares de adoración. En los bosques donde se reunían los cristianos se colgaban cadáveres de los árboles y estaban esparcidos por todas partes. Todo esto perteneció al movimiento ateo llamado la Ilustración, y quienes deseaban destronar a la Iglesia Católica de siglos de tortura y matanza ahora hacían los mismos crímenes. La culminación de los eventos que provocó la Ilustración y luego la Revolución Francesa parecían indicar la muerte del cristianismo. Todo pasó como lo hubiera querido Satanás. Su política es el engaño, y su propósito es traer al hombre dolor y miseria, para desfigurar la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor, y así causar dolor en el cielo. De esta forma, mediante las artes del engaño, lleva al hombre a culpar a Dios como si toda esta miseria fuera resultado de los planes del Creador. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño, optó por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula. Parecía como si el papado fuese a morir. La sociedad era libre de considerar una alternativa diferente, digámoslo así. Esta era de la Ilustración, este libre pensamiento, fue en realidad el inicio de lo que llamamos la ciencia moderna. Este movimiento no dependía de ninguna autoridad. Esto sucedió en el periodo que llamamos la Ilustración. Ya no tienes nada que te ate, puedes explorar, puedes empezar a observar y puedes empezar a usar la razón humana. De hecho, la gente comenzaba a desconfiar de los gobiernos y de la iglesia. Querían pensar por sí mismos y lograr mayor libertad para el hombre. Y esta libertad se reorientó en muchas direcciones que incluyen romper con la idea de que Dios existe. De no ser por la revolución francesa y la idea de que Dios no está involucrado en el proceso y la razón sustituye a Dios. El pensamiento evolucionista no habría encontrado un suelo fértil donde crecer. En la nueva generación de científicos que estudian la Tierra, los más notables son Lyle y Darwin. Surgieron en el siglo XIX. Charles Lyle fue un geólogo que introdujo por primera vez el concepto de que había grandes periodos de tiempo en el desarrollo de las características geológicas y después escribió la obra Principios de geología. Este punto de vista geológico que Lyle expone en su libro se conoce como uniformismo. El uniformismo establece que los procesos que se han desarrollado y que han ocurrido en el pasado son semejantes a los que tenemos ahora. Si hay algo que en la actualidad necesita mucho tiempo para desarrollarse, también en el pasado debió necesitar mucho tiempo. El uniformismo es en lo que se basan para hablar de millones de años tan importantes para la teoría evolucionista. La aceptación generalizada del principio uniformista ya se predijo en la Biblia como una de las razones principales para que en el tiempo del fin la gente niegue tanto la creación como el diluvio universal. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es por eso que el uniformismo enseña que todas las cosas han seguido con el mismo ritmo desde el principio. Pero ¿y si hay una catástrofe? Si hay una gran tormenta y todo el material que el uniformismo dijo que desaparecía lentamente, desaparece así de rápido. Y eso es lo que vemos. La percepción de que las cosas permanecieron iguales desde el comienzo de la creación, es una filosofía que Dios advirtió que caracterizaría el sistema de creencias en los últimos días. Y se nos advierte que esta actitud llevaría a las personas a ignorar voluntariamente que el mundo de entonces pereció anegado en agua. La profecía dice que ignoran voluntariamente, lo que significa que serían reacios a considerar toda evidencia acerca del diluvio. Y es precisamente así como Charles Lyell describió su punto de vista. Cuando Lyell escribió sobre los fósiles, dijo, no podemos explicar su posición actual a causa de un diluvio universal. Aborrezco profundamente a los más grandes académicos, los principios en los que construyeron sus fundamentos en el aire y que todo se basa en un milagro. Como naturalista, Charles Lyell rechazaba todos los milagros como una forma de explicación, pero no fueron sus observaciones científicas las que le llevaron a esta conclusión. Fue el compromiso con su propia visión del mundo. Él reveló sus prejuicios contra la historia del diluvio bíblico cuando escribió en una carta que la nueva interpretación de las eras geológicas liberarán la ciencia de Moisés. Estas ideas pasaron de Charles Lyell a un joven estudiante universitario de 22 años, Charles Darwin. Cuando se comisionó a Charles Darwin para viajar en el Beagle, uno de los libros con los que viajó fue el libro de Charles Lyell, Principios de Geología. Iba leyendo esta información y llega a las islas Galápagos y ve estos pinzones. Y estos pinzones eran tan variados que entonces se le ocurre que, obviamente, estos pinzones han tenido que evolucionar de una sola pareja que llegó a las islas y todas las variedades evolucionaron a partir de ese momento. Y resulta que los planteamientos geológicos encajan con esto. Esto debió haber tomado su tiempo. Y las ideas de Lyell empiezan a calar. Entonces piensa, si esta variedad que veo aquí se desarrolló y cambió con el tiempo mediante la selección natural, entonces Dios no creó nada. Charles utilizó las ideas de Lyell sobre las grandes eras geológicas y las aplicó a la biología. De esta forma, dio a la evolución algo de lo que antes carecía, un mecanismo científico con el cual operar. A Darwin se le ocurrió una nueva teoría, la de la selección natural, y fue un bombazo. Eso fue lo que le dio credibilidad. Ahora hemos encontrado un mecanismo que puede explicar este cambio a lo largo de grandes periodos de tiempo. Más adelante, Darwin se convirtió en un amigo cercano de Lyell y algunos dicen que fue la persona que más influyó en la vida de Darwin. Darwin opinó sobre la visión de Lyell acerca del diluvio y dijo, Lyell está convencido de que ha conseguido hacer temblar la fe en el diluvio con mucha más eficacia sin haber dicho palabra en contra de la Biblia que si lo hubiera hecho de otra forma. A mediados del siglo XIX, las cosas empezaron a cambiar. Hacia finales de ese mismo siglo, la comunidad científica empezó a excluir a Dios de sus interpretaciones. Ahora, Dios había sido expulsado del abanico de explicaciones de la comunidad científica. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La teoría de la evolución se ha convertido en el fundamento de nuestra sociedad en todo el mundo, y los resultados catastróficos de esta creencia pueden verse en todas partes, en la negación de la responsabilidad moral, en la negación de Dios y, por lo tanto, en la negación del diluvio. Pero la evolución, más que ninguna otra creencia, ha llevado a la sociedad a un nivel de maldad, como el que existía en los días de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Crueles y malos, así es como Dios definió los pensamientos del hombre antes del diluvio. Esto se aplica aún más a nosotros cuando consideramos lo que la Biblia tiene que decir sobre los pensamientos de los malvados. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando la Biblia dice que no hay lugar para Dios en sus pensamientos, lo que está diciendo es que Dios está totalmente ausente en su mente. En los días de Noé había mucha maldad en la tierra. Era una sociedad sin Dios que no le buscaban y tampoco pensaba en él. Con esto en mente podemos ver el total cumplimiento de la profecía de Jesús, tal como sucedió en los días de Noé. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos llegando a un punto en el que Dios está completamente excluido, incluso de los sistemas políticos y de las leyes que se aprueben. Le están borrando de la existencia humana y de la mente de forma totalmente intencional. Hoy nos encontramos en el mismo punto. Muchas cosas pasaron antes del diluvio. Concretamente, la Biblia nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Y la gente, evidentemente, no solo eran culpables de ser violentos, más bien parece que se entretenían con la violencia. Y esto es algo que pasa actualmente en el mundo. Muchas personas sofisticadas y agradables se sorprenderían con la idea de ser culpables de asesinato, pero no le dan mucha importancia a entretenerse viendo cómo otras personas cometen asesinatos. Pasa lo mismo con el adulterio. La gente dirá que no cometerían adulterio, pero se entretienen viéndolo y la Biblia habla sobre esto. No solo son los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. En la actualidad tenemos el concepto de que se puede hacer lo que a uno le dé la gana. La falta de respeto a la palabra de Dios comenzó a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. La evolución eliminó la conciencia de que Dios es nuestro Creador, que tenemos un Creador, que tenemos un Dios personal y que hay un juicio. Si crees en la evolución, es absurdo creer en un juicio. Pero si no creemos que en el pasado Dios provocó el diluvio, ¿por qué voy a creer que Él va a destruir el mundo con fuego? No tiene sentido. Así que si puedo hacer que niegues el diluvio, básicamente conseguiré que niegues la destrucción eterna del mundo tal y como lo conocemos. Mientras nuestra cultura globalizada se aleja de la idea de que hay unos principios morales absolutos y nuestra cultura evita adoptar un modelo moral, vemos cómo se incrementa el sufrimiento, el crimen y la miseria de forma proporcional hasta el punto de que ni siquiera se respeta la vida misma. Mientras las cosas siguen empeorando en nuestro mundo, se hace evidente por qué es necesario un juicio justo y por qué también fue necesario en los días de Noé. El mal se había fomentado hasta el punto que ya no hubo solución. Habría continuado a ese nivel para siempre, lo que habría supuesto un universo de miseria eterna. ¿Quién querría vivir en un universo como ese durante toda la eternidad si ves a los padres ante las tumbas de sus hijos y la agonía y el dolor que esto conlleva? Debe haber un juicio. Y es por eso que Dios ha marcado un límite para evitar que la humanidad fuese sepultada sin que quedaran testigos del amor de Dios y del propósito original de la creación, el de vivir en paz, armonía y amor juntos con Dios. Fue entonces que Dios tuvo que intervenir para que no se perdiera la historia acerca del amor de Dios. Así que Dios tuvo que intervenir. Dios es amoroso, Dios es paciente, pero como le dijo Moisés, aunque es paciente y ofrece abundante perdón y misericordia, no tendrá por inocente al culpable. Hay un tiempo para el juicio. Y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El texto dice que hubo 120 años de avisos y súplicas. El juicio no vino así como así, aunque los que prefieren ignorar que Noé lo advirtió durante los 120 años que estuvo predicando, pueden pensar que sí lo hizo. El juicio siempre, siempre ha estado atenuado con la misericordia, pero la misericordia no impide el juicio. Llegará el momento cuando la lluvia caerá. Y él destruyó el mundo con un diluvio. Y esta destrucción es la garantía de que vendrá otro juicio después de éste. Y la Biblia dice que el siguiente juicio será por fuego. Y no vendrá en forma de diluvio de nuevo. Puede haber inundaciones intermitentes, pero el juicio final será por fuego. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En los días de Noé, el mundo fue bautizado por agua. Segunda de Pedro 3 dice que cuando el Señor regrese será bautizado con fuego. Después de esto, él hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Podemos decir que después del bautismo por agua en los días de Noé, la tierra nació de nuevo. Pero Dios protegió a Noé y a su familia. En la segunda venida también habrá un bautismo de fuego y Dios protegerá a su pueblo. El mismo mensaje que tenemos en el libro de Génesis se predicará de nuevo en el tiempo del fin. En el fin de los tiempos, los días de Noé se repetirán y las rocas y fósiles de la tierra permanecen como testimonios de este suceso. Como sucede en la historia del Génesis, la propia tierra es tanto un registro como una profecía que nos advierte de que otro juicio está por venir. Pero ¿cuándo? En el tiempo del fin, el hombre recibe tres advertencias inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Estas advertencias son dadas por tres ángeles y son conocidas como el mensaje de los tres ángeles. Cuando en los días de Noé se dio el mensaje del juicio, fue la hora del primer juicio de la tierra. Ahora, en el tiempo del fin, el mensaje del primer ángel se hace eco de la advertencia de Noé al anunciar, la hora de su juicio ha llegado. En la segunda parte de los días de Noé, investigaremos estos mensajes y también descubriremos en qué año se anunció la hora del juicio y cuándo comenzarán a contar los días de Noé para la última generación. La historia del arca es prácticamente un paralelo al mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 son el último mensaje de Dios al mundo. Es un mensaje sobre el fin del tiempo y es un mensaje que prepara al mundo para la venida de Cristo. Noé siguió las instrucciones de Dios en la construcción del arca y veremos cómo este mensaje de los tres ángeles apunta hacia una antigua estructura diseñada por Dios que revela las instrucciones que debería seguir el pueblo de Dios en preparación para su segunda venida en el tiempo del fin. El mensaje del primer ángel nos dirige hacia la verdad. El mensaje del segundo ángel nos muestra la falsificación. Y el mensaje del tercer ángel dice, elige. Y Noé exhortó a que la gente decidiera. Así que, decide. Haz tu elección. Pero debes saber que esta decisión es definitiva. La hora del juicio viene. Hace tiempo que la gente está siendo advertida porque Dios ama al hombre y quiere salvarlo. Dios volverá a ver la maldad del hombre y dirá que los pensamientos de su corazón y su mente son de continuo solamente el mal y él traerá de nuevo el juicio. Este es un mensaje de advertencia. Es un mensaje de amor, pero también es un mensaje que avisa de un juicio inminente. El mensaje del tercer ángel nos muestra la falsificación. Si tú no es un mensaje de advertencia, el mensaje de advertencia. Es un mensaje de advertencia. El mensaje de advertencia es un mensaje de advertencia. Y que no es un mensaje de advertencia. Es un mensaje de advertencia. Gracias por ver el video. Cuando conocí la verdad bíblica, también fue el momento de tomar una decisión. Era ateo y la profecía me dijo que había un Dios. Así que he tenido que tomar decisiones y las decisiones son difíciles. Cuando tomé la decisión de no creer más en la evolución, sino predicar sobre la creación, esto trajo consecuencias, porque yo era zoologo y estaba en una universidad secular en el departamento de zoología. La consecuencia fue que renuncié. No estaba dispuesto a transigir con aquello por lo que creo que era un beneficio económico. Sabes, para mí hay muchas cosas que dan valor y solemnidad a la historia del diluvio. Una de ellas es que tú no puedes esperar a que el mensaje se haga popular. Si realmente necesitas aceptar la verdad, no importa lo que está haciendo el resto del mundo. Alguien dijo una vez que una idea tonta sigue siendo una idea tonta aunque millones de personas la crean. Y aunque Noé representaba a una minoría, ahora está claro que estaba en lo correcto. Y Dios cuida a las personas que siguen firmes aunque la verdad no sea popular. Mi fe cristiana no depende de la ciencia que practico. Aún así, uno no puede evitar preguntarse, si Dios es el autor de ambas, ¿no deberían entonces coincidir? ¿Por qué no coincide el mundo natural con la explicación bíblica? Estoy deseando ver cómo hacemos ciencia de calidad y avances en relación a nuestro conocimiento del mundo, usando la Biblia como punto de partida. Esto me ha motivado y ciertamente ha hecho crecer mi confianza en la palabra de Dios. Y doy gracias por eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.